Juana Alarco de Danmert. Juana Alarco Espinoza de Danmert nació en la ciudad de Lima el 27 de mayo de 1842. Sus padres fueron Julián Alarco y Mercedes Espinoza. Realizó sus estudios en la escuela regentada por Cruz Andrade de Noel y recibió lecciones privadas de francés y música. Desde pequeña y gracias a la influencia de su padre, Juana se mostró muy humanitaria cuando acompañaba a su padre en su recorrido por el Hospital San Andrés. El 31 de diciembre de 1861 contrajo matrimonio con el negociante alemán Juan Luis Danmert, y seguidamente viajó a Francia. En la capital francesa siguió estudiando y disfrutaba mucho de la lectura. Pronto se interesaría por la atención médica social a la madre y el niño. Para 1871 doña Juana viaja a Alemania con su familia permaneciendo en ese país por 14 años. El tiempo que pasó en Alemania y en otros países del viejo continente le fueron de mucho provecho. Estuvo presente en la aplicación de la ley Roussel en Francia que protegía a la infancia y rápidamente se convirtió en seguidora de las propuestas que ofrecía Fermín Marbeu refiriéndose a las cunas maternales. También fue seguidora del método de enseñanza de Froebel, que en aquellos años era algo revolucionario consintiendo en la creación de jardines de la infancia y métodos de juego. De vuelta a su patria en 1886, Juana se vio en la necesidad de brindar mucho de su tiempo a restaurar los estragos que había dejado la guerra y la ocupación extranjera. Pronto, su hijo mayor quien nació en 1865 falleció y vio la necesidad de crear un movimiento de solidaridad social a favor de las madres y los niños desamparados. Pronto tendría su primer proyecto, una cuna materna, y después se establecerían dos escuelas para niños de distinto sexo y en edades menores de siete años, en donde se aplicarían los métodos modernos de Froebel. También se prepararía a señoritas de Lima para que puedan convertirse en maestras. Con todas sus ideas y proyectos, Juana Alarco hace pública la finalidad de sus hechos, para ella la escuela debería proporcionar a la vez educación física, intelectual y moral. El niño pobre debería recibir todo eso al mismo tiempo, ya que el objetivo de la educación es hacer de los niños dignos hijos de Dios y de la patria. Años más tarde, en 1905 crea la escuela normal, y en 1908 creó el jardín infantil, que cuando se traslada de local da origen a la escuela primaria N-437. Posteriormente esta escuela funcionó como centro educativo 1049, con su primera directora la profesora Elvira Rodríguez. Por todas las obras que realizó, Juana Alarco de Danmert es considerada la creadora de las cunas infantiles en el Perú y gestora de la constitución del ex-hospital del niño. Llamada la abuelita de los niños y benefactora de la infancia y de las madres desamparadas, falleció en un fatal accidente de tránsito el 2 de agosto de 1932, a la edad de 90 años.